La verdad que la solidaridad continúa, porque a través de la solidaridad de la gente que nos avisó, y como yo soy viejo, no estoy muy canchero con el tema de la tecnología, mi hija le avisaron, así que entre ella más otro empezaron la cadenita, digamos del Facebook, por WhatsApp, por lo que sea, a investigar, así que de a poquito se fue sabiendo más o menos, si bien no podemos decirlo, sabemos quién es la persona, nombre y todo, ya fue detenido, por supuesto, lo que sí, yo quiero aprovechar un poco que vinieron y decir a todos los vecinos, a todos los barilochenses, que este es un nuevo sistema de estafa y que tenemos que estar alerta a todos, avisarnos uno con otro, no importa la grieta, lo que haya, pero cuando hay algo de este tipo, poder empezar a hacer como hicieron con nosotros, avisarnos y ahí descubrimos de que no solamente usaron imagen, sino que de otras personas y siguieron estafando. Era una persona que tomaba fotos de vecinos y se creaba perfiles falsos de Facebook para estafar gente. Exactamente, así que desde el momento que él se dio cuenta que, entre comillas, esto es un pensamiento mío, se dio cuenta que conmigo metió la pata, es como que borró lo mío y puso a otro, otro conocido también que también le avisamos, ¿viste? Y bueno, gracias a una señora que estuvo muy firme en las denuncias, aclarando que no era yo la persona, porque muchos de los que han sido estafados cayeron por el rostro mío, ¿no? Que justamente yo subí en Facebook esa página trucha para que la gente vea que está complicado, que tengan mucho cuidado y más que nunca usemos la red social, pero para bien, para combatir este mal, porque hay muchos pícaros. Lamentablemente, a medida que va avanzando la tecnología, están los buenos y están los malos.